¿De verdad? La van a banear, dice ¿Por qué me van a banear, chat? ¿Por qué me van a banear? Todo el mundo enseña su culo, los hombres enseñan su culo ¿Por qué yo no puedo enseñar mi nalga? A ver Llegó la frente army ¡Ay, hola, frente army! Ya ven, ustedes pensando que han llegado por el culo Ha llegado la frente army Porque ya el amo se ven a cortar Y ustedes pensando huevadas Pensando, ay, Sandra, póngase así otra vez Por el culo A ver, un besito para la frente army ¿Cómo están? ¡Estoy preparando así de gallina! Que le gusta el zen Se lo voy a mandar por... ¿Cómo se llama esto? Por Amazon Para que coma Para que esté más fuertecito A ver, este... Me recomendaron este canal cristiano Dice, hola Lexis, hola frente army ¿Cómo van? Ya, te estoy tratando de... Ya, voy a cocinar así, ya Es que estoy deshilachando el pollo Pero no puedo, no puedo ¿Qué está pensando, pajín? A ver...